Son las siete de la mañana, las entidades que conforman la mesa institucional para el análisis de la calificación del país se han reunido para abordar temas financieros, porque se viene ya una próxima visita a la calificadora de riesgo crediticio Fitch Rating y el encuentro lo han llevado a cabo en el Ministerio de Finanzas Públicas. Por ejemplo, en esa reunión han participado representantes de la Superintendencia de Bancos, del BANGUAD, del Programa Nacional de Competitividad de PRONACOM, y ahí, durante esa reunión, el BANGUAD ha hablado acerca de la previsión de crecimiento para Guatemala en todas las actividades económicas, el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, estaba estimando la carga tributaria que se debería mantener y se va a ubicar en torno al 12.2%, y también una ejecución presupuestaria que se espera cierre a nivel gubernamental en el 95%. Otro tema es que se espera una reducción del 28 al 28.9% de la deuda pública, que son previsiones con base a la política económica y fiscal, y también cabe resaltar de que Fitch Rating es una calificadora internacional de riesgo crediticio que evalúa la capacidad de un país de enfrentar sus déficits y emite su opinión con respecto al tema. Para expresar la calificación, la compañía utiliza una escala alfabética que va desde AAA a la D, y en 2022, luego de visitar el país, Fitch Rating otorgó a Guatemala una perspectiva positiva. Bueno, vamos a platicar a esta hora de la mañana, y agradezco el atender la comunicación de la red noticias, la participación del director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, buenos días. Bueno, oye, Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días, ya le escuchamos. Bueno, ¿cómo se preparan ustedes? Porque también entiendo que tendrán ustedes algunas reuniones con Fitch Rating, o ¿cómo está el tema para Fundesa en todo este tema de calificación de riesgo país? ¿Y qué expectativas genera la visita ya de una de las calificadoras internacionales más importantes del mundo? Gracias, Guillermo, buenos días. Definitivamente lo que vemos es que Guatemala está en una posición muy positiva ante la visita de Fitch Rating. Recordemos la importancia que esto tiene para el país, los inversionistas, cuando evalúan en dónde invertir, o también cuando el gobierno coloca bonos en el extranjero, una de las calificaciones más importantes es la calificación de riesgo país, porque eso es lo que determina la tasa de interés a la cual se colocan los bonos, se generan préstamos en banca internacional hacia países de inversión como Guatemala. Entonces, es importante reconocer que Guatemala el año pasado tuvo una mejora de las perspectivas de las tres calificadoras, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, y la próxima semana, pues, Fitch Rating estará en el país haciendo su evaluación. Y lo que nosotros vemos es que hay algunas fortalezas importantes, especialmente respecto a lo que ellos mismos han informado de qué es lo que necesita Guatemala, el desempeño fiscal que ha mejorado por encima de lo esperado, impulsado, por supuesto, por una fuerte recuperación económica y mejoras estructurales en la recaudación de impuestos, además del largo historial de estabilidad macroeconómica que ha tenido el país, una política también conservadora que, de alguna forma, pues, ha minimizado el endeudamiento público, y también altas reservas monetarias internacionales, además de que lo que vemos es que Guatemala, en términos de inversión extranjera directa, pues, está generando un aumento importante. Lo que hemos visto es que, según las proyecciones del Banco de Guatemala, se espera que aumente la inversión extranjera directa para finales del año pasado, casi 55. Quiero estar claro, usted estuvo y participó, entiendo yo, en la mesa interinstitucional, ¿no? Sí, esta reunión es una reunión preparatoria, es decir, el objetivo de esa reunión es que todos tengamos la información más reciente. Es que todos hablen el mismo idioma, eso es importante, ¿no? Porque es información muy técnica y, por supuesto, todos tenemos que tener la misma información del país, de los indicadores macroeconómicos, de cómo está la deuda, de cómo cerró el tema fiscal, del aumento de la inversión. Entonces, lo que se genera a través de la mesa de calificación del país, que realmente es una mesa interinstitucional, bajo un acuerdo gubernativo, público-privada, que lo que ayuda es a que todos tengamos la misma información en preparación a la visita de Fitch. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen, como diferentes instituciones de lo que han logrado hablar en la mesa? ¿Que se mantenga la calificación o incluso tratar de pelear porque mejore todavía un poco la calificación? Te diría que lo más... Lo más realista. Lo más realista es que Guatemala le deberían de mejorar la calificación. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando uno ve la historia de en qué momento se redujo la calificación que fue cercano al 2010, justamente en el 2020, lo que vemos es que Guatemala ha hecho mejoras importantes incluso a como estábamos en el 2019, en términos de atracción e inversión, en términos de cómo poder aumentar la recaudación fiscal. Es el primer año que Guatemala logra cerrar con un 12% de carga tributaria, que este ha sido recurrentemente uno de los temas que todas las calificadoras de riesgo mencionaban en sus informes, que la carga tributaria era muy baja. Entonces, por primera vez, lo que estamos viendo es un aumento de la carga tributaria y eso ha sido algo que desde Fundesa hemos dicho en muchas ocasiones que no se tenían que aumentar impuestos para aumentar la carga tributaria, que lo que se tenía que hacer era mejorar la eficiencia de la SAT y eso es lo que estamos viendo ahora, una eficiencia a través de mejor tecnología, mejores capacidades, mejores procesos, mejor introducción de la digitalización y esos temas creemos que pueden hacer una diferencia muy importante porque Guatemala es un país que tiene un manejo de deuda muy conservador, muy dinámico y que creemos que por lo menos deberían de mejorar la calificación. Por supuesto, nos falta mucho para hacer grado de inversión ante Fitch, pero creemos que vamos en el camino correcto. A ver, ¿dónde estamos ahorita en calificación? ¿Bebe menos, no? Correcto, bebe menos positivo, bebe menos con una perspectiva positiva, hay que decirlo, somos el país en la región, a excepción de Panamá, que sí es grado de inversión, mejor evaluado, estamos, por supuesto, mejor evaluados que Costa Rica, Honduras, Nicaragua, incluso El Salvador, así es que lo que vemos es que definitivamente Guatemala en eso pues sobresale, tiene una de las calificaciones de riesgo en comparación con países similares mucho mejor que varios países. ¿Cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, veo Costa Rica que tiene B, no tiene B menos, pero no tiene lo que tiene Guatemala que entiendo que es BB menos, o sea, por cada B que le voy sumando tengo que sumar que es una mejora en el grado de calificación. No, lo que tenés que ver primero es la letra, digamos, y la escala, como bien vos decías, va de lo que es triple A, entonces si tiene tres B, pues es mucho mejor, aunque tenga el signo negativo, como es el caso de Panamá, por ejemplo, ellos están en el pendaño más bajo del grado de inversión, que ahí es hacia donde todos quisiéramos llegar algún día, para eso nos falta, nos faltan reducir ciertos indicadores como la nutrición crónica, mejorar los esquemas de salud, mejorar la educación, y en eso estamos claros, que hay una agenda social que tenemos que mejorar. Entonces, en el caso de Guatemala, el peldaño luego del triple B viene en doble B, y ahí es donde, digamos, se encuentra si es BB positivo, o BB negativo, BB más, BB sin signo, y BB menos, y luego cada uno tiene una perspectiva, que puede ser positivo, estable o negativo. Entonces, lo primero es la letra, lo segundo es el signo que acompaña la letra, y luego es el descriptor. O sea, por eso es que estamos arriba de Costa Rica, porque Costa Rica es B, no es doble B. Exactamente. Costa Rica, Costa Rica, si sigue así, pues va a llegar a hacer C, que es el caso de El Salvador, es doble C, o sea, ellos están hasta abajo, pues ya más que eso ya no se puede caer. Claro. Ahora, Guatemala tiene BB menos, aquí iría a BB, sin el signo negativo, ¿ese es el siguiente nivel? No, si lográramos, por ejemplo, que Guatemala, si nos mejoraran una posición, podríamos ir, por ejemplo, a BB, y ya veríamos si la perspectiva es positiva o estable, pero el punto es que te quiten ese negativo que tiene la letra. Claro, eso ya es victoria, ¿así sería? Eso ya sería un aumento de la calificación, y por supuesto, si algún día llegamos a triple B, pues eso sí ya sería ser grado de inversión, lo cual reconocemos que en este momento es complicado por los indicadores sociales que tiene el país, y eso es parte, creemos, de la estrategia que se tiene que seguir avanzando para fortalecer las instituciones para que haya más infraestructura, mejor educación, más salud y mejor seguridad, que en el tema de seguridad también hemos avanzado, hemos avanzado de una tasa de homicidios de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2009, a una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado. A ver, ¿qué tiene Panamá para tener ese triple B negativo versus Guatemala con un doble B negativo? ¿Cuál es la diferencia entre un Panamá? La infraestructura, la infraestructura, definitivamente, la inversión en infraestructura, lo que le llaman la formación bruta de capital fijo, es decir, todo lo que un país, yo siempre le digo a la gente, ustedes han visto a los niños jugar Lego, bueno, entre más Legos le den, ese niño va a poder construir más cosas, edificios, carritos, aviones, entonces, imagínense eso en un país, la formación bruta de capital fijo es todo lo que un país tiene para poder crecer, para poder invertir, y eso al final es inversión, que muchas veces es infraestructura productiva, en el caso del sector público, lastimosamente, la estructura de gobernanza de nuestra infraestructura es deficiente, por eso insistimos en los cambios legales, porque definitivamente necesitamos fortalecer la capacidad del Estado para poder invertir de mejor forma, entonces, cuando vemos Panamá, su formación bruta de capital fijo está por encima del 30%, Guatemala, su formación bruta de capital fijo es apenas del 16% del PIB, entonces, para poder seguir creciendo, para poder generar mejores procesos, y que Guatemala siga una dinámica de crecimiento, porque somos un país que se está urbanizando, que tiene una población joven, necesitamos más infraestructura, y ese es nuestro cuello de botella al desarrollo. Claro, a ver, para finalizar, Juan Carlos, estamos en un tema de infraestructura, y el tema de infraestructura pasa por la inversión que se tiene que hacer, pero Panamá, por ejemplo, ahorita que le ha pegado muy duro el tema de la pandemia, muchos me decían, es que no producimos nada, me lo decían panameños, que me dijeron, nos dimos cuenta que no producimos nada, que tenemos dos cosas que son claves, el canal de Panamá y el turismo, cuando yo escuché eso dije, la oportunidad que tenemos como guatemaltecos para competir con otros países es tremenda, es enorme, ¿es solo la infraestructura o hay algo más que hizo bien Panamá que no hemos hecho bien nosotros? Es la certeza jurídica para la inversión, es decir, tenemos que generar iniciativas de ley que faciliten la inversión, aquí queremos atraer un inversionista para una alianza público-privada, se la ponemos difícil, el proyecto tiene que ir al Congreso, y ahí se puede quedar estancado años, que es lo que le está pasando, por ejemplo, el aerometro, está estancado en el Congreso cuando hay un problema de tráfico de todos los días, pero los diputados dejaron ese proyecto que es estratégico para la ciudad de Guatemala parqueado y no lo han aprobado en tercer debate. Ese es solo un ejemplo, pero lo que vemos es que nuestro sistema de gobernanza para atraer inversionistas de infraestructura es deficiente, es casi inexistente. Yo siempre le digo a la gente, mire, dígame seis compañías internacionales que hagan infraestructura estratégica aquí en Guatemala, no llegamos ni a dos, o sea, realmente Guatemala es un país que no está atrayendo a las mejores empresas de infraestructura. Cuando vos te vas a Panamá, podés encontrar por lo menos 20 empresas que se dedican a infraestructura, que no sean nacionales, internacionales, porque claro, los que son nacionales muchas veces hay una traza de corrupción, entonces claramente lo que estamos viendo es que el país no está generando las condiciones para mejorar la competencia en infraestructura. Eso no quiere decir que no puedan haber empresas nacionales, pero que puedan competir de una forma transparente, eficiente, por los proyectos que se tienen que generar. Y Guatemala necesita muchos proyectos, pero lastimosamente nuestro sistema de gobernanza no ha querido ser cambiado a través del Congreso, porque eso es la forma de hacerlo, y hay que seguir insistiendo en la parte política de que los cambios se tienen que hacer. Guatemala necesita una reforma a la ley de alianzas público-privadas, necesitamos la ley de infraestructura vial que ya está en el Congreso, y necesitamos ya también una ley del sistema marítimo portuario que le dé una autoridad portuaria al país para poder construir más puertos. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo viene Fitch Rating? ¿Cuándo ya podemos saber cómo nos va? Bueno, la visita la próxima semana, por supuesto, la próxima semana ellos vienen a recabar información y probablemente en unas tres semanas estará ya publicado su informe públicamente y eso pues, pues ya se conocerá el resultado. Esperemos que nos quiten ese signo negativo, ya con eso es ganancia. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. No, un gran gusto, Guillermo, y un saludo a todos los radioescuchas. Siete de la mañana con quince minutos. Esta es la parte a la que hay que ponerle mucha atención, porque ir mejorando en esta calificación conlleva que hay mucho trabajo que hacer para poder mejorar. de varios sectores, esto ya no es un tema gubernamental, esto es un tema de país. Y si hay una victoria en la calificación de riesgo, esto, ojo, esto no es una victoria de gobierno, esto es una victoria de muchos sectores, incluido el sector privado, incluido Banco de Guatemala, incluido Superintendencia de Bancos, que involucra todo el sistema financiero guatemalteco, Junta Monetaria, a la población guatemalteca en general, porque si no, no hubieran más impuestos para pagar y la carga tributaria no hubiera aumentado, entonces, esta no es una lucha de dos o tres sectores, esta es una lucha de todo Guatemala para tratar de mejorar de cara a la percepción que la gente tiene de afuera de nosotros, para traer inversión, para traer plata que está afuera, para traer nuevas empresas, para traer más trabajo y demás. Mientras hay otras naciones que están haciendo un retroceso total en esas calificaciones de riesgo y se vuelven muy riesgosas de uno poner su plata en esos países, porque uno no sabe cómo va a actuar el país ante la inversión extranjera, ¿a qué me refiero? Usted viene y tiene 100 quetzales y dice, bueno, los voy a poner, tengo a Fermín, a Juan, a Felipe, yo no los conozco a los tres, yo no los conozco, tengo información de cada uno de ellos y digo, ¿sabe qué? Hagámoslo con fútbol, más fácil, tengo tres jugadores, tengo a un jugador argentino, a un jugador brasileño y tengo a un jugador peruano y tengo que hacer un fichaje de un extranjero, si le parece. Ya los nacionales ya los tengo, ya tengo conformada a la plantilla, pero tengo que ir a traer un fichaje de esos extranjeros y entonces le mandan a uno toda la información de cada uno de los jugadores, le mandan videos, le mandan de todo y uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el tema es que cada una de esas informaciones le van dando a usted un mapa de lo que realmente para siendo el mejor jugador de los tres y no solo los videos, no solo quizás la información, sino es una mezcla de todo y en la formación de ese jugador intervinieron muchas personas, intervinieron la familia, intervinieron los clubes, intervinieron mucha gente, ¿no? Entonces, si el jugador es fichado por un gran equipo, después de haber visto las tres carpetas que se tenían y usted, el favorecido, es uno de los tres porque es una competencia entre los tres, es porque toda esa gente que estuvo detrás hizo un buen trabajo para formarlo y darle ese currículum y ese video de forma excepcional. Incluso para venderlo, ¿verdad? O sea, para escoger y decir, miren, estas son las características. Y ustedes escogen base a eso. Entonces, esa es una evaluación que generalmente utilizan las empresas grandes, extranjeras, para decir, bueno, vámonos a Fitch Rating, vamos a ver cómo está la calificación riesgo país de esta nación y voy a ver si este país es estable en las decisiones que toma y en la forma en la que maneja su economía, en la forma en la que maneja la parte social y todo esto, porque si mañana el país de la nada decide voltearse a otro lado completamente extremo y yo pierdo mi dinero porque simplemente así se le antojó al país hacerlo, entonces la situación se vuelve más compleja y entonces la plata ya no viene a países como los nuestros. El tema es que la oportunidad de competencia está y se lo digo porque de verdad platicando con personas que son panameñas, no que llegaron a Panamá, que son panameñas, me decían, hermano, nos dimos cuenta de que tenemos el canal de Panamá del turismo y ya no tenemos nada más y producimos muy poco y ahí está uno de los grandes retos. Incluso me decían, si no es por el tema financiero, que es otro gran mercado también en Panamá, ojo, no tienen mucho, pero lo que pasa es que sí han invertido en ciertas cosas que les han ido subiendo el índice de vida, la calidad de vida, no para todos, pero sí para muchos. Así que, el tema de infraestructura es uno, el tema de la educación es otro, porque también hay que reconocer que ellos han invertido mucho en educación en Panamá, y que también el tema de infraestructura se los ha dejado mucho montado a Estados Unidos con el tema del canal de Panamá. Pero, cabe resaltar de que Panamá ha hecho un excelente trabajo. ¿Por qué? No me comparo con Panamá o por qué hablo de Panamá por lo que ha dicho Juan Carlos, dentro de la región centroamericana y de lo más cercano que tenemos, Panamá es el mejor calificado arriba de nosotros. Costa Rica por debajo y va para C, Costa Rica no va para mejor, Costa Rica va para peor. Y ese contexto a mí me gustaría platicarlo porque lo hemos dicho, ¿verdad? Con toda la pandemia Guatemala mostró una resistencia en lo económico importante, una estabilidad atractiva. O sea, si fuera ranking FIFA, ellos van para atrás y nosotros tenemos oportunidad de ir para adelante. Porque encontramos mejores resultados y otro tipo de cuestiones. Y me llama la atención porque mientras usted hacía estos comentarios yo reflexionaba y diría ¿cuántos de los que se quieren o se van a proponer o nos piden nuestro voto para el próximo mes de junio conocen este tipo de informes, conocen este tipo de posibilidades, basan en estos lineamientos las políticas públicas que puedan proponer? Porque tienen ahí una forma cuantificable, objetiva, porque desde acá empieza a verse que todo lo que están haciendo ahora es malo y todo lo que voy a hacer es bueno. Y uno se pregunta ¿quiénes somos que lo asesoran? O sea, ¿será que en cuatro años pueden hacer ese tipo de cambios? Pero aquí hay indicadores, hay opciones. Ah, no, es que ahorita le van a salir catorce Superman. Claro, entonces... Que en cuatro años pueden hacerlo o que nadie puede, o sea... Creo que aquí hay elementos que pueden permitir ser más subjetivos y hacer sobre todo no promesas, creo que deberíamos de hablar ya no de promesas sino de propuestas electorales más reales, ¿verdad? Miren, el objetivo de mi gobierno va a ser que este año Guatemala mejore un punto de una calificación porque esto nos va a beneficiar en esto y esto y esto. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a conseguir los criterios, que son muchos, pero por lo menos lo básico, de un país triple A. Vamos a ver qué hace falta para llegar a ser un país triple A. Imagínese usted, o sea, si se habla que triple B ya sería un logro tremendo, imagínese un triple A y así vemos qué tan lejos estamos, que seguro es muy lejos porque un triple A es Nueva Zelanda, por ejemplo. Es un poco saber, bueno, si el futbolista, si Cristiano Ronaldo gana lo que gana porque hace lo que hace, entonces ya sé yo qué es lo que me falta para ser un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo. Es que si usted le aspira a algo muy bajo, le va a pegar a eso. Mínimo, aspírele a lo más alto para ver a dónde le llega y quizás medianamente se quede en donde muchos ni siquiera van a llegar. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, escenario para la visita a Fitch Rating la próxima semana. Se están preparando ya las instituciones, van por quitarle ese signo negativo a la calificación, creo que ese es el principal logro que se tendía para tener un W con grado hacia positivo. Son las 7.22, jueves.